mi hermano tu nombre un dominicano aquí en puerto rico de la ciudad de la romana la romana dime cómo es la vida aquí en puerto rico como interactúan los dominicanos hablan de puerto rico y la vida es prácticamente normal sabes como si fuera santo domingo porque aquí hay sitio que nada más de dominicano y prácticamente igual para nosotros mucho que vivimos aquí ya muchos años lo que sigue en términos de económicos sabe esta parte donde estábamos un poco más cara que el viejo san juan que está en la parte del viejo agua en cuanto a cuanto al costo de la vida es un poco más cara que las otras partes turístico y eso cuál es parte tú le recomiendas a los dominicanos que vengan que sale más menos costoso bueno el área más el área de río piedra hay mucha tienda que se vende al costo el libro hay mucho que no te lo cobran pero donde están todas las tiendas que la mayoría de gente compra el río piedra el paseo de 10 de una área que no es cara o sea una área para los que viven aquí donde más dominicanos hay también que tienen negocios y todo no se preocupe cobra que está en vivo está llevado orando su pasaje entonces y para fiesta que le recomienda la gente bueno si es aquí en el área del viejo san juan para fiesta les recomiendo el correo que está ahí mismo más abajito la plaza donde lo tomen en la plaza colón está la calle a la calle san sebastián allá arriba que donde están todos los bares y dijo esto ahora es el amor al área para final saben hay la seguridad del 100% y ahí gozan y disfrutan la música que quieran salsa merengue bachata cuál es la música típica de aquí aquí la música típica y sigue aquí en la música nacional de la salsa pero está la plena que es música típica que como una música de campo como el merengue típico la bomba y la plena pero aquí se bailan merengue salsa y bachata también hoy específicamente en la celebración del día de san juan y aquí por lo que vemos en cada plaza en las playas se celebra hablando de eso del día de san juan bueno ahorita después de las seis de la tarde pues área no puede caminar cerca de la playa porque la gente coge para allá a pasar la noche ahí hasta la una a las dos de la mañana a tirarse de 12 veces de espalda y lo que no trabajan y lo que no trabajan se quedan hasta mañana a las 12 del día que significa eso es para la suerte eso es como cuando se va el año que la gente busca 12 uva que fue la gente se para la suerte individual y uno espera eso me lo regaló multimillonario ayer que yo conté me dijo que para la suerte como yo nunca la había visto y bueno para todo el que se monte aquí coja algo de la suerte también que venga que venga suerte que le toca a ustedes también así es así la suerte divina y de señor así esto lo pasa todo entonces dime y cuál es otra curiosidad de que tú podrías decirnos de aquí de puerto rico que tienen que visitar el área de piñones eso está 20 minutos de aquí y ahí es donde hay otra comunidad dominicana bien hacen mucha comida típica de aquí de puerto rico y se pasa bien ahí se disfruta mucho porque se llama de una área baila bachata merengue pero hoy es imposible llegar esta noche allí porque todo el mundo coge pesa área de playa y playa y todos los fines de semana la gente coge para allá y ahí el otro de los sitios que son más económicos y aquí en el viejo san juan pero se disfruta igual caso de disfrutar nada pues entonces ya usted sabe mande un saludo a toda su gente en este caso la gente de sosua que usted le va a mandar un saludo que tiren para adelante con eso del turismo para allá va a ponerlo a crecer que no se queden atrás y un saludo a todos allá nos vemos pronto lo que lo esperamos en la playa en toda la zona de para allá que vaya la próxima vez voy para allá abrazos o que hermano gracias seguimos aquí miren trayecto para ella